Hola, hola, oigan, me quedé bien sorprendida con el video de las PAMELEcciones 2022 en Pachuca y ustedes me pusieron en los comentarios que estaría padre que fuera a diferentes municipios y es toda mi intención, así que hoy me lancé a Tulancingo, principalmente a comerme un guajolote pero también a saber qué es lo que está pasando aquí, así que acompáñenme a ver en dónde está el voto si hoy fueran las elecciones, qué gobernador estaríamos eligiendo. Hoy en Tulancingo, acompáñenme. Hola, perdón que los interrumpa, estoy haciendo un experimento para mi canal de YouTube si hoy fueran las elecciones, ¿por quién estaría votando la gente? Ya lo hice en Pachuca y nadie me quiso ayudar, entonces en Tulancingo seguro sí me van a ayudar. ¿Me ayudan? Si hoy fueran las elecciones, ¿en dónde estaría su voto? Écheleso, Lima. ¿Por ayudarlo o por compasión? Bueno, muy bien, pues muchas gracias, hay que informarnos y a ver qué tal nos va con el nuevo gobierno. Muchas gracias. Gracias, igual. Eh, gente de Tulancingo, chida, chida. Estoy haciendo una encuesta ciudadana para mi canal de YouTube. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién estaría votando la gente? ¿Me ayudan? Yo por Morena. A ver, échale tu bolita. ¿Tú? Ándale, sé la primer mujer que no, mujeres no quieren. Que se vea el voto femenino, ¿dónde está? Igual, eso, gracias chicos. ¿Me ayudas? ¿Por quién votaría si hoy fueran las elecciones? Están los cuatro candidatos aquí. No, son tenientes malas. ¿Verdad? Dicen que el que nos robe menos. ¿Vas Carolina? Órale, gracias. Oigan, está increíble, neta, sí hubo impactada. Yo pensé que en Pachuca probablemente, pues por ser la capital, habría esta gran diferencia, pero hoy aquí en Tulancingo también estoy viendo que va la delantera, hay mucha gente afortunadamente, pero vean nada más, o sea, sí es mucha la ventaja, vamos a seguir viendo qué nos comentan por acá. ¿Y tú? ¿No? ¿Error? Muy bien, está bien, el voto es libre, el voto es libre, gracias chicos, bonito día. ¡Hola! ¿Me ayudan? Estoy haciendo un experimento en mi canal de YouTube, si hoy fueran las elecciones, ¿por quién estaría votando la gente? Están aquí los cuatro candidatos, nada más tienen que poner su bolita, ¿por quién votarían? Pónganme la que yo vea. Ahí está, ahí está. Sí. Es este. Todos son chapulines, la verdad, todos. Todos. Ya lo dijo ella, ¿eh? Fuertes declaraciones, bien. Sí, aquí las cosas como son, pero si el señor está trabajando bien, pues hay que ir con el señor porque está trabajando bien. Tú me puedes decir de este chapulín, de este chapulín, de este chapulín también, tienen sus cositas, y cada ser humano sabe lo que son, precisamente por eso. Entonces ve, lo que están haciendo últimamente es donde tú decides. Claro. Voto informado, ¿sí o no? Exactamente. Tú eres una persona joven, no sé cuántos años tengas, no sé si me puedas decir cuántos años. Veintisiempre. Pero aquí tiene el PRI gobernando más de 90 años, ¿sí? Y no estamos mejor. Vemos a nivel gobierno federal, es triste que jóvenes como ustedes no reconozcan que a nivel mundial nuestro presidente es reconocido, ¿eh? Ok. Mejor por otros lados que por nosotros. Como tú dices, el voto informado, desgraciadamente nos dejamos llevar la mayoría de las veces por los noticieros oficiales. Qué bueno que exista gente como tú, como ustedes, que se dedican a sacar la verdad de la gente. Voto informado o desinformado, ¿qué tanto sabes? Eh, desinformado el mío, la verdad. Sí, no viste el debate, no sabes quiénes son. No, no he visto nada. ¿Ya ves? No he visto nada. Te queda un mes. Te pondré al día. El Partido Verde no me gustaría porque vi que compraron a muchos influencers. ¿Verdad? La Bárbara de Regil. Hicieron mucho lavado ahí y no me gustó. Claro, ok. El PRI del PAN, pues obvio, ¿no? ¿Tal vez? Tal vez. Por Morena. Tal vez. No, allá, allá. Estos ya son votos dados. Ah, ok. Ok. Y Francisco Javier, ¿no? ¿Tampoco? Ah, ni lo había visto, pero no. Y aquí estoy. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Ahora, no dejas. Muchas gracias. Perdóneme que le estoy interrumpiendo su descanso. ¿Está Carolina? Ya, usted ya sabe. Perfecto. Muchísimas gracias. Gente descansando en el parque, pero comprometida con la ciudadanía y con la información. Estoy haciendo una encuesta ciudadana. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién estaría votando la gente en Tulancingo? ¿Me ayudan? Por Francisco. A ver, échele ahí su bolita. ¿Hay alguna razón en especial? Porque es de aquí. Ah, sí, es de Tulancingo, ¿verdad? Es cierto. Bueno, pues ahí está. Pero nosotros dos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está la gente de Tulancingo apoyando a su candidato paisano. Muchas gracias. Provechito. Bonito día. Selecciones, ¿por quién votaría? Ya están los cuatro, mire. No, pues definitivo. ¿Sí? Sí. Señora Escrita. Ah, sí. ¿Y no va a cambiar? No. Bueno, gracias. Bonito día. Así van los votos. Sigue aquí en Tulancingo a la cabeza Julio Menchaca. Entonces vamos a seguir preguntándole a la gente. Ya llevamos aquí un ratito a ver qué tal. ¿Alguna razón por la que quiera votar por él? No, 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 no. No acepta. ¿Usted? Tiene buenas propuestas. ¿Sí? Bueno, voto informado. Muchas gracias. ¿Usted también vota o no? No te vayas. ¿Todavía eres chiquito? Yo tengo 15. Ay, no es cierto. Ándale, echa tu voto. ¿Quién sé yo? También por las mismas razones. Bueno, gracias. Haremos una breve pausa para causas importantes. Vamos a ver a los perritos que están para adoptar y a los gatitos. Vengan. Ay, no. Ay, no, no, no. Qué bebecitos. Hola. Ay, no. Hola. Hola, ¿me quieren ayudar? Ando haciendo una encuesta ciudadana. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría la gente? Ah, mire. ¿Uno? Sí. Gracias. ¿Por quién votaría si hoy fueran las elecciones? Igual. ¿Alguna razón en especial? ¿Te cae bien? Simple y sencillo. Muchas gracias. Bonito día. ¿Y saben por quién van a votar las próximas elecciones? No, todavía no sabemos. ¿Usted ya por quién? Por Morena. ¿Y hay alguna razón por la que quiere ejercer su voto por Morena? No sé, pero voy a votar por Morena. ¿Cómo que no sabe, oiga? No sé. No más así. No más así. ¿Usted recibe apoyo ahorita del gobierno federal? Sí, Morena. Muy bien. ¿Y le ha parecido que es una buena estrategia? ¿Quién nos va a dar? Si fuera la elección. Ajá. Ahora tú. Muchas gracias. No sabe, dice. ¿O sí? Sí, por Julio. ¿También por Julio? ¿Alguna razón en especial? Porque ya me cayó bien gordo el PRI. ¿Sí? Sí. A ver, ahí está su bolita. Y no cumple. ¿Cree usted que es voto de castigo? Pues, no, pero... ¿De coraje? De coraje, la verdad sí. Porque ya, la verdad, la verdad, ya el PRI ya. Ya, ya, ya. Ya nos cayó muy... Bueno, a mí ya me cayó muy gordo, la verdad. Está bien, porque nos cae gordo el PRI, dice. ¿En su caso, para qué utiliza el apoyo que le da el gobierno? No, pues, para comer, luego no me alcanza mi pensión y, pues, guardo para comer, para comprarme unos zapatos, ¿no? No cada mes, pero siquiera cada cinco. Sí, cada que nos alcanza. Sí, sí, sí. Y usted también. Sí. Bueno. Muchísimas gracias por su apoyo y, bueno, esperemos a ver qué tal nos va este cinco, ¿verdad? Yo pensé que se iba a enojar porque... No, ¿cómo cree? Porque, pues, votamos por Julio Mechaca. No, no. Yo, mire, soy una ciudadana partidista, soy una joven hidalguense y, la verdad, estoy preocupada por saber por quién votar. Estoy tratando de informarme con la gente, con, de verdad, qué es lo que pasa en mi estado y, bueno, ejercer mi voto este cinco. Así que, cualquier opinión, yo la valoro muchísimo. Sí, no. Bueno, muchas gracias. Bonito día. Hasta luego. Muy bien, pues, ahí lo tienen. Hay mucha gente que dice que no es necesario, pero, en realidad, lo utilizan para las necesidades básicas. Entonces, ahí les dejamos la opinión. ¿Va a votar estas próximas elecciones? Sí. ¿Ya sabe por quién va a votar? No. ¿Por qué? ¿No se ha informado? No. ¿Y se va a informar? Sí. Bueno, nos vemos este cinco de junio. Ahí, échese los debates, que está bueno el chisme. Sí, ¿verdad? ¿Alguna razón en especial? Pues, todos se me hacen corruptos, pero, supongo que sí, por el menos peor. Ok, en este caso es Carolina para ti. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos. No, por favor. Sigamos. ¿Alguna razón en especial? No, mi amor. Nada más así. Bueno, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Hola, ¿me ayudan? Estoy haciendo una encuesta ciudadana. Si hoy fueron las elecciones, ¿por quién votaría a la gente? A ver, ahí agarre su bolita. Meta su bolita. ¿Usted? Si hoy fueron las elecciones, ¿por quién votarías? Aquí están los cuatro candidatos. Allá, allá, allá. Ándale. ¿Alguna razón en especial? Que va a ser el mejor gobierno que ese señor. ¿Sí? Sí, pues vea a un Rópez Abrador cómo nos viene. Les da tu dinero a los viejitos y qué pasa, cuánto sube el mandado. Y nos pasa a nadar en toda la torre a nosotros. Diversas opiniones, diversas. Unos dicen que muy bien las becas, otros dicen que no, que las quiten, que les afectan. Muy interesante, la verdad. Al fin terminó la jornada y ya tengo en mis manos mi delicioso guajolote. Para los que no son de Hidalgo, este es un alimento tradicional de Tulancingo. Y cuenta la historia que una señora que hacía enchiladitas en los portales, una vez pues llegaron a solicitarles unas tortas y ella dijo que solo hacía enchiladas. Y bueno, la historia, para no ser las largas, es que terminó poniéndole enchiladas a una torta y que quienes le solicitaron este platillo le dijeron que iban a irse a su casa a degustar un pavo, un guajolote. Pero que estaba tan rico ese platillo que les supo a guajolote. Entonces pues lo bautizaron con ese nombre y bueno, es una delicia gastronómica, se me está haciendo agua la boca. Así que cuando vengan a Tulancingo no se pierdan esta delicia. Y estoy aquí en la Fiaca, que es un clásico de clásicos. Entonces ya me voy a echar mi tortita, les voy a dejar los resultados, ya hice el conteo. Como pueden ver, pues también la diferencia es considerable. Aquí está Francisco Javier, que aunque es de aquí, pues la verdad sí, abajito. Y Lima, que lo tengo por acá. Como ven, así quedamos el día de hoy. Ya saben que les pongo los resultados y bueno, me voy a echar mi guajolote. Muchas gracias, ya saben que les dejo todas mis redes sociales. Díganme, invítenme a donde voy para hacer este mismo experimento y a ver qué pasa. Nos vemos la próxima. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, dejar sus comentarios y nos vemos la próxima. Guajolote time. Se está deshaciendo.